muy buenos días amigos les saludamos una vez más desde su canal de coleccionables hoy tenemos esta versión del halcón milenario que apareció en el año 2015 y que pertenece a la película de force awakens esta versión es fabricada por disney y hasbro hay quien piensa que el halcón milenario que disparaba dardos nerf era una versión básica y bueno pues esta versión es aún más básica de hecho el tamaño de este vehículo es muy pequeño en un momento lo vamos a mostrar bueno seguramente querrán verlo así que vamos a abrir la caja para ver cuál es su contenido amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que aparezcan nuevos vídeos y una vez fuera de su empaque aquí tenemos nuestro halcón milenario de hecho esta versión ni siquiera hay que armar la vamos a retirar lo esta es la única pieza de nuestro halcón milenario que hay que ensamblar se trata del radar y bueno pues ese como ya sabemos debe de ir colocado en este sitio lo único que hay que hacer es presionarlo de esta forma y aquí lo tenemos esta pieza de hecho es fija solamente puede variar un poco su posición de esta forma ahora bien aquí tenemos nuestro halcón milenario este de hecho tiene buenos detalles de pintura como ya mencionamos no cuenta con piezas que se puedan mover o que se puedan abrir para ver el interior ni mucho menos esta es la base y un detalle muy curioso de este halcón milenario es que el tren de aterrizaje si está compuesto por las siete patas que originalmente lleva este vehículo como podemos ver en la parte posterior tiene lo que serían los propulsores esta es la sección de la cabina vamos a acercarla un poco para que la puedan ver esta solamente está pintada por supuesto no se puede abrir una sección del frente un vehículo muy curioso y aunque es una versión demasiado básica no quisimos dejar de mostrárselas a continuación les mostraremos algunas vistas de este vehículo para que lo puedan ver mejor y Recuerden que si desean ver más videos relacionados a figuras y vehículos de Star Wars en este canal podrán ver algunos más al final de este video les mostraremos algunas sugerencias Bien amigos esta ha sido la versión del halcón milenario y aunque es una versión muy básica no quisimos dejar de mostrárselas realmente se encuentra bien detallada así que seguramente les va a gustar Amigos eso ha sido todo como siempre agradecemos mucho su atención y sus valiosos comentarios recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales para que puedan ver esta versión del halcón milenario de Force Awakens y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho nos veremos en el siguiente video muchas gracias y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.